Este miércoles os invitamos a hacer algo diferente. Hay que ver los vestidos de calle con camiseta rosa. Os invitamos este miércoles 27 al Pink Shirt Day para mostrar nuestro rechazo al bullying. Os estamos esperando. Dino al acoso. Dino al acoso. Dino al acoso. Dino al acoso. Yo digo no. Yo digo no. Yo digo no. Nosotros decimos no al acoso. 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 Yo digo no al acoso. Say no to bullying. Nosotros decimos no al acoso. Yo digo no al acoso. Yo digo no. Decimos no al acoso. Llego no al acoso. ¡Stop bullying! Yo digo no al acoso. Nosotros decimos no al acoso. Nosotros decimos no al acoso. Nosotras decimos no al acoso. Yo digo no al acoso. No al acoso. No al acoso. Decimos no al acoso. Nosotras también decimos no al acoso. Nosotros decimos no al acoso.